Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Humilupis Crochet, donde aprenderemos a ser amigurumis. En esta ocasión, mis hermosas, ¿qué creen que los tengo? Vean, 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 ¡tarán! Un hermoso hombre araña, mis lindas. Sí, para los peques de la casa, porque siempre hacemos para las princesas, pero para nuestros príncipes hacemos muy poquito, entonces ahora les toca el turno a ellos. Y ya nos habían pedido al hombre araña, pero eso fue el año pasado, entonces hasta ahora pude complacer a esas personitas que me pidieron al hombre araña. Está mega sencillito de hacer, le busqué la manera más fácil de bordar y el tamaño, pues, está ideal. Déjenme les digo cuánto mide, nada más. A ver, traigo mi cinta, aquí la tengo. Mide 17 centímetros, mis hermosas, vean. 17 centímetros de puro amor para nuestros príncipes del hogar, ¿sale? Bueno, mis amores, pues, para este proyecto yo solo utilicé ilazo sinfonía en color rojo, azul rey y negro para bordar sus detalles en su traje. Y para los ojitos utilicé fieltro en color negro y blanco. Van a preguntarme, ¿qué es el fieltro, Lopita? Pues, vean, es este tipo de telita, ajá, que la venden donde venden telas o en las mercerías. Ajá, vean. Esto lo ocupan para hacer manualidades en la escuela de los niños o también para hacer decoraciones en casa. Lo ocupan para muchas cosas, es un tipo como de telita. Y esto es lo que vamos a utilizar para sus ojitos. Y para este proyecto yo utilicé mi gancho del número 2. Ya está bien desgastado, mis amores, miren, ya me lo estoy acabando. No, separador de puntos, aguja, tijeras, limpia pipas para articular sus bracitos y relleno para alimentar a nuestro hermosísimo hombre araña. Este es el material que vamos a utilizar y todo el amor del mundo para tejer nuestros lindos personajes. Bueno, mis amores, pues, si ya se suscribieron, ya lo hicieron. Retiro esto para que lo admiren más. Sí, si ya se suscribieron, muchas gracias, mis lindas. Comenzamos. Ok, mis amores, pues, vamos a comenzar con el hilo color rojo. Y vamos a comenzar por los piecitos, ¿sale? Vamos a hacer un anillo mágico, vamos a hacer 6 puntitos, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Vamos a jalar la hebra corta para cerrar nuestro anillito mágico. Y vamos a comenzar en el primer punto de la primera vuelta. Ahí hacemos un punto y lo vamos a marcar porque es el primer punto de nuestra vuelta porque estamos tejiendo en espiral. Ahí mismo voy a hacer otro punto y se nos forma un aumento. Vamos a ir tejiendo un aumento en cada uno de los puntos. Al final tendremos 12 puntos. Terminamos nuestra vuelta 2, continuamos con la 3, hacemos un punto, lo marcamos. Y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, un punto, un aumento, al final tendremos 18 puntos. Terminamos nuestra vuelta 3, continuamos con la 4 y tomando solo la hebrita de atrás del punto, vean, tiene 12 hebritas cada punto. Vamos a tomar la de atrás y hacemos un puntito. Y nos vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto por toda la vuelta, todos los puntos por la cadenita de atrás. Terminamos nuestra vuelta 4, continuamos con la 5 y ya tomando el punto completo, hacemos un punto, lo marcamos. 1, 2, 3, y vamos a hacer 6 disminuciones, mis amores. ¿Cómo son las disminuciones? Tomando la hebrita de afuera del punto que sigue y del que sigue. Las 12 hebritas quedan hacia mí, de los dos puntos siguientes y ahí hago un puntito y ya se formó una disminución. Voy a hacer 6 disminuciones y al final me quedarán 3 puntos y ahí tejo 3 puntos bajos. En total me quedarán 12 puntos en esta vuelta. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé la vuelta 6. Pero antes de continuar vamos a meterle una plantillita de plástico aquí adentro para que quede planita esta parte de aquí y haga la forma de zapatito y se pueda poner de pie. No queda totalmente de pie, pero sí lo intenta. Vamos a pegar con silicón frío o silicón líquido esta plantillita. Bueno, voy a poner el pegamento mejor acá adentro para que no haga un batidero. Miren, voy a colocar pegamento aquí en la base y coloco la plantillita acá adentro. Y así ya nos queda pegada y firme, además de que va a llevar el relleno. Vean, ¿cómo realicé esta plantillita? Con una tapita de agua de garrafón. Vean, sí, le quito esta parte de aquí. Voy a cortar con la tijera y voy a retirar esta parte de aquí, esta paredcita, esta lateral. Me va a quedar la parte plana. La voy a partir en 4 y de cada cuartito de tapita voy a cortar el circulito. Vean, aquí tengo la mitad que corté. Sí, esta la aparto a la mitad también y ya de ahí sale este circulito. Sí, a medida de la plantillita de aquí la vamos midiendo a manera de que quede del mismo tamaño. ¿Sale? Bueno, continuamos tejiendo. Vamos ahora a realizar nuestra vuelta 7. Vamos a tejer un puntito, lo marcamos y vamos a ir rellenando conforme vayamos avanzando, mis amores. No se les olvide porque luego se nos dificulta. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 12 que tenemos en la vuelta 7, 8, 9, 10. 4 vueltas rectas con 12 puntos cada una. Ok, mis amores, terminamos la vuelta número 10. Pero antes de terminar de cerrar el último puntito, vamos a cambiar nuestro hilo a color azul rey. Y vamos a hacer aquí mi cambio de color. Y vamos a hacer 5 puntitos. 1. Ah, perdón chicas, perdón, perdón, perdón. Pero va por atrás. 2. No se deja. 2. 3. 4. 5. Llevándonos las hebritas para perderlas. Y un aumento. 5 puntos, un aumento por la cadenita de atrás. Vamos así tejiendo por toda la vuelta. Al final tendremos 14 puntos. Terminamos nuestra vuelta 11. Continuamos con la 12. Ya tomando el punto completo. Vamos a hacer un puntito, lo marcamos. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 14 que tenemos. En la vuelta 12, 13, 14, 15 y 16. 5 vueltas rectas con 14 puntos cada una. Aquí mis amores, vean, aquí ya terminamos nuestra vuelta 16. Ya metí un poco de relleno. Y de estas piernitas vamos a hacer 2 hasta esta vuelta. Aquí ya hice una. Vean. Terminé esta y dejé un pedacito de hilo nada más. Y en esta no voy a cortar el hilo porque voy a seguir tejiendo en color azul. Pero antes de hacer eso, mis amores, les voy a enseñar a hacer la orillita de las botas. Vamos a hacer con color rojo un nudito corredizo. Y vamos a entrar aquí donde dejamos la hebrita por atrás, ¿recuerdan? Fue en la vuelta 4, no, perdón, en la vuelta 11. Hago una cadenita, entro en el mismo punto, ahí mismo porque la cadenita no cuenta como punto. Y vamos a ir llevándonos la... Ay, permítanme porque no me acomodo aquí, chicas, estoy tan pegadita aquí a la cámara. Bueno, aquí vamos a hacer un puntito. Ahí está. Ya salió el señor, ¿no? Quiere dejarse. Sí, un punto. Y me voy a ir tejiendo un punto en cada una de las gacitas que quedaron por fuera de esa vuelta. Así, sin aumento ni disminución. Un punto en cada punto hasta llegar al final. Ok, ya que terminamos ya la vuelta, vamos a unir con punto deslizado al primer punto donde empezamos. Hacemos una cadenita y vamos a dejar un poquito de hilo nada más para perderlo con la hoja. Hilo, ¿sí? Ahorita perdemos este hilito aquí en el color rojo de nuestra botita y así ya nos queda, vean. Sí, aquí ya hice la otra. Ya quedaron las botitas de nuestro hombre araña. Muy bien. Ahora vamos a continuar tejiendo con el color azul. Y vamos a avanzar. Ay, perdón. Vamos a avanzar cuatro puntitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro puntitos. Para posicionarnos del lado interno de la piernita. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cadenitas. Y con las puntas mirando hacia el frente nuestras botitas, así. Sí. Vamos a unir aquí en la otra piernita. Y hacemos un punto. Este punto lo vamos a marcar porque será nuestro nuevo inicio de vueltas, ¿sale? Y vamos a tejer en cada piernita nuestros catorce puntos. Voy a tejer los catorce de esta piernita y regreso. Ok, mis amores. Llegué aquí al punto catorce de mi piernita. Ahora voy a tejer los dos puntos de la cadena que tejimos. Dos puntitos. Y voy a tejer los catorce puntos de la otra pierna. Así, punto sobre punto. Ok, mis amores. Terminamos ya los catorce puntos de la otra piernita. Me voy a tejer dos puntos sobre la cadena del otro lado de la cadena. ¿Recuerdan? Ok. Para este punto hemos llegado a tener treinta y dos puntos en esta vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta dieciocho. Y la vuelta dieciocho hacemos un punto. Cuando quitemos el segurito no hay que perder de vista ese puntito de aquí. Porque luego se esconde y tejemos un punto menos. Entonces vamos a tejer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntitos y un aumento. Vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, siete puntos, un aumento. Al final tendremos treinta y seis puntos. Terminamos nuestra vuelta dieciocho. Continuamos con la diecinueve. Y vamos a hacer un punto, lo marcamos. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los treinta y seis que tenemos en la vuelta diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Cuatro vueltas rectas con treinta y seis puntos cada una. Ok, mis amores. Llegamos a la vuelta veintidós. Y antes de terminar el último puntito, vamos a cambiar a color rojo. Aquí cambiamos nuestro color rojo. Apretamos nuestras hebritas. Voy a hacer mi cambio de color. Aquí está. Y voy a tejer un punto sobre cada punto de los treinta y seis que tenemos en la vuelta veintitrés y veinticuatro. Dos vueltas rectas con treinta y seis puntos cada una. Terminamos la vuelta veinticuatro, continuamos con la veinticinco, hacemos un punto, lo marcamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta. Siete puntos, una disminución, al final tendremos treinta y dos puntos. Terminamos nuestra vuelta veinticinco, continuamos con la veintiséis, hacemos un punto, lo marcamos. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los treinta y dos que tenemos. Terminamos nuestra vuelta veintiséis, continuamos con la veintisiete, vamos a hacer un punto, lo marcamos. Uno, dos, tres, pero antes de terminar el punto tres, vamos a cambiar a color azul. Auch, se me anda chispando este hilo, chicas. Uno, dos, tres, y llevándonos el hilo rojo con nosotros, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Pero antes de terminar el número nueve, vamos a tomar el hilo rojo y cerramos con rojo. Y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pero antes de terminar de cerrar el punto número siete, cambiamos a color azul y cerramos con azul. Y vamos a hacer en color azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a hacer un punto número uno y nueve. Ah, pero antes de terminar de cerrar el número nueve, vamos a cambiar a color rojo. Y vamos a tejer uno, dos, tres, y cuatro puntitos en color rojo. Y vean, así ya nos están quedando los costados de nuestro cuerpo de hombre araña. Vamos a ir a la vuelta número veintiocho. Y vamos a hacer seis puntos, una disminución. Entonces, vamos a hacer uno, lo marcamos, dos, tres, y aquí vamos a cambiar a color rojo. Perdón, a color azul. Llevamos tres puntos. Cuatro. Cinco. Seis. Y una disminución. Ahora vamos a hacer otra vez, uno, dos, tres, cuatro. Aquí vamos a cambiar a color rojo. Ajá. Cinco. Y una disminución. Volvemos a empezar. Uno. Dos. Tres. Y vamos a cambiar a color azul. Llevamos tres. Cuatro. Cinco. Y una disminución. Se me enredó aquí. ¿Cuántos llevábamos? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 y una disminución aquí vamos a cerrar ay no es cierto chicas permítanme tantito a ver me regrese tantito porque me había equivocado aquí un poquito aquí donde empezamos donde cambiamos a color azul llevamos 3 puntos ajá aquí hacemos el 4 5 6 y una disminución ahora volvemos a empezar 1 2 3 4 cambiamos de color 4 5 6 y una disminución ahora si nos salió bien había contado mal mis amores ahora vamos a hacer la vuelta 29 y vamos a tejer un punto en cada punto de los 28 que nos quedaron en la vuelta anterior entonces me voy a ir tejiendo un punto en cada punto pero aquí al inicio donde empieza el color azul cambio a color azul y aquí empiezo mi primer punto azul y donde termine el color azul y donde termine el color azul pues cambio a color rojo aquí mis amores vean terminamos la vuelta 29 continuamos con la 30 y vamos a continuar tejiendo de la misma manera ahora hacemos un punto lo marcamos y ahora hacemos un punto lo marcamos 2 3 pero este lo cambiamos a azul porque ya viene el color azul sale llevamos 3 3 vamos 4 5 y una disminución 5 le pegué a la cámara las muevo mucho mis amores y vamos a continuar tejiendo de la misma manera 5 puntos una disminución por toda la vuelta al final tendremos 24 puntos aquí voy 4 cambio a color rojo y hago el quinto y hago el quinto ya en color rojo y una disminución y así me voy a ir tejiendo 5 puntos una disminución al final tendremos 24 puntos ok mis hermosas terminamos ya la vuelta 30 vamos a continuar con la 31 ya esta es la última de cambio de color para que no se me estresen mis lindas hacemos un punto lo marcamos 2 3 cambio de color 4 y así me voy a ir tejiendo un punto sobre cada punto de los 24 que tenemos en esta vuelta ok mis amores vean aquí ya terminamos si con nuestra vuelta 31 así nos queda ya el frente de nuestro hombre araña vamos a cortar aquí ya el color azul para dejar de sufrir con los cambios de color mis amores yo sé que cuesta pero es necesario y además muy divertido vamos a hacer un punto lo marcamos 1 2 3 4 y una disminución y así vamos a continuar tejiendo 4 puntos una disminución al final tendremos 20 puntos terminamos nuestra vuelta 30 y que íbamos 32 vamos con la 33 perdón hermosas ya no veo y la letra está bien chiquita hago mis anotaciones a veces con una letra y a veces con una letra pero bueno a ver vamos a hacer esta vuelta 33 haciendo un punto sobre cada punto de los 20 que tenemos terminamos la vuelta 33 continuamos con la 34 y vamos a hacer un punto lo marcamos 2 3 y una disminución así nos vamos a ir tejiendo 3 puntos una disminución al final tendremos 16 puntos ok mis amores vean aquí ya terminé si la vuelta 36 y ya quedó el cuerpecito pero antes de continuar con la cabecita aquí dejé ya mi hebra así para que no se me vaya a destejer y también dejé mi marcador ya rellené el cuerpo vean así nos va quedando vamos a bordarlo mis amores para que se nos vaya siendo menos difícil el bordado sale miren en este hombre araña yo le puse hilaza eulali que es un poco más grosecita en el bordado ahora quiero intentar con hilo para bordar si del perlé sol que es delgadito es más delgadito y ustedes ya deciden cual ponerle esto es con el fin de que vean que de cualquier manera va a quedar bonito si ya sea con el bordado grueso o con más delgadito entonces nos vamos a ir aquí a dividir el cuerpo a la mitad pero no vamos a bordar hasta aquí sino vamos a entrar aquí a la mitad salimos acá abajo para que se nos fije más el bordado y regreso aquí al centro me voy arriba dejo unos dos puntitos de separación ahí y ya quedó la primera línea voy a repetir lo mismo aquí entro aquí salgo abajo y vuelvo a regresar al centro vuelvo a repetir esto del otro lado bueno me voy a ir acá abajo salto unos dos puntitos aquí ya quedó una parte aquí si lo hago completo el hilito sale vale entonces me voy a ir así bordando líneas verticales voy acá arriba y voy a repetir lo mismo entro aquí como a la mitad y bajo entro aquí al centro y subo y separo unos dos puntitos no veo ahí está ya vieron ahora bajo aquí al centro y bajo subo aquí me voy acá arriba y eso va a ser todo mis amores muy fácil voy a bajar aquí y bajo vuelvo a bajar subo aquí bajo aquí y me voy a ir aquí arriba o de abajo hacia arriba como ustedes lo prefieran y me voy aquí al centro y subo espero que se esté viendo bien mis amores porque y uno aquí ahora me voy a ir aquí a la orillita de aquí del cuillito para hacer la parte que nos falta de acá abajo de acá arriba perdón estas tiritas aquí ahora sí voy a irme aquí también me faltó un un hilito y hago este que me faltó ahora que voy a hacer mis amores pues ahora me voy a ir aquí al costado y voy a hacer las líneas horizontales estas que van aquí y voy a repetir lo mismo me voy aquí donde inicié y ahora me voy del otro lado aquí donde inicié y voy a bajar un poquito unos una dos tres vueltas y hago esta de aquí ay se me terminó el hilo mis amores dejen ensalto más ok nos quedamos aquí piénsate hilo piénsate un poquito más ok ahora vamos a ir haciendo como cuadritos ok no se preocupen si no quedan tan exactos me voy a ir aquí a un costado y hago otra hilera aquí pero la voy a ir haciendo cortita mis amores para que los bebés cuando jueguen no se les vaya a atorar algo en los hilos y se aflojen o se atoren entonces le voy a ir haciendo así aquí aquí y bien Y aquí donde empecé, ahí cierro. Voy a perder mi hilo por acá, por algún lado. Y cortamos. A mí no me quedó tan parejito, tan exacto, porque estoy chueca, mis lindas, cosiendo. Aquí, como Dios me da a entender. Pero ya ustedes en casita lo van a poder hacer. Miren, esta me hubiera gustado más abajito, una vueltita más abajo. Para que no quedara tan cerca y tan separada de esta. ¿Sale? Vamos a tratar de que nos queden más o menos bien equilibradas los cuadritos, ¿sí? Esta ahorita la voy a arreglar. Y ya. Queda, ¿sale? También las botitas las vamos a bordar de la misma manera. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a hacer... Vueltitas aquí. Una hilerita. Y otra hilerita por acá. Vamos por aquí. Salgo donde entré. Y busco el punto donde empecé. Y voy a ir acá al centro de la botita. Abajo de donde está la orillita, la cadenita que tejimos. Ahora de aquí ya me voy hacia abajo. Es a gusto de ustedes, mis amores. Como ustedes las quieran hacer más chiquitas, más chiquitas, más tupiditos los cuadritos, más grandes, más gruesos, más delgaditos. Es a gusto de ustedes, mis lindas. Entonces aquí voy a jalar esta hilerita y vean. Y ahora voy a hacer las líneas verticales. De la misma manera que lo hicimos en el cuerpo. En la otra se ve diferente porque el hilo también es más grueso. Si quieren le pueden hacer aquí otra hilerita horizontal para que se vea más tupidita. Porque como este hilo es más delgadito, pues sí se ve diferente. Y vean, ya nos quedó una botita. Aquí ya nada más vamos a hacer un nudo para que no se nos desbarate aquí en la esquinita de esta costura. Y perdemos nuestro hilo por acá. Cortamos. Y vean, ya nos quedó una bota. Vamos a hacer la otra de la misma manera. Ok, mis amores, vean. Así ya nos queda bordado el cuerpecito. Aquí ya están las botitas bordadas. Y pues este video ya se hizo muy largo, mis amores. Me hubiera gustado mostrarle cómo se hacen los bracitos. Pero también hay que bordarlos y también se nos va a hacer más largo. Entonces, pues por hoy hemos llegado al final de este video. Espero que les esté gustando y que si eso sí me regalen un dedito arriba, compartan y comenten. Sí, compartan en todas sus redes sociales, mis amores. Y suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos videos nuevos. Las espero en el próximo video para terminar a nuestro hermosísimo hombre araña. Vean, aquí ya lo tenemos. Ya vamos bien avanzadas. Entonces, llegaremos a terminarlo, ¿sale? Bueno, mis amores, pues les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.